Hola, muy buenos días. Soy la maestra Yadira. Les doy la más cordial bienvenida a un día más de trabajo. ¡Comenzamos! La actividad número uno corresponde a la asignatura de lengua materna español. El día de ayer realizaron el borrador de su texto expositivo. El día de hoy ya van a realizar la redacción final de su texto expositivo. Recuerden que es del animal marino que ya habían elegido anteriormente. En su cuaderno lo pueden escribir o si tienen la posibilidad de realizarlo digitalmente también pueden hacerlo. Grábate leyendo tu texto expositivo y envíamelo por favor. Después responde la página 49 de tu libro de texto de español. La actividad número dos corresponde a la asignatura de geografía. El tema, el agua en el planeta de la vida. Subraya las ideas principales del tema. El tema inicia desde la página 49 y termina en la página 52. Solo van a subrayar los párrafos correspondientes al tema ya que vienen diversas actividades. Deben de leer correctamente para no confundirse con las actividades. Recuerden, ideas principales con el marca textos de color amarillo, por favor. Ya que tengan las ideas principales van a realizar un resumen del tema y lo transcriben en su cuaderno. Por favor, cuando me envíen sus evidencias, no me envíen las evidencias del libro subrayado. Envíenme la evidencia del resumen que ya realizaron con el texto subrayado, por favor. Después van a copiar las preguntas que vienen en la página 49 y las van a contestar en su cuaderno. Y finalmente, realiza en tu libro la actividad de Exploremos de la página 51. La actividad número 3 corresponde a desafíos matemáticos. Tiene que ver con las fracciones. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que es la fracción. La fracción está formada por dos partes. Ya sabemos que es el numerador y el denominador. El denominador siempre nos va a indicar las partes en que vamos a dividir nuestra unidad o nuestro entero. Y el numerador nos indica por su parte las partes que tomamos de dicha fracción. De dicha unidad, perdón. La fracción es una manera de representar la división, donde el numerador es el dividendo y el denominador es el divisor. Por ejemplo, dos sextos, ahí viene representado en ese rectángulo. Está dividido en seis partes iguales y sólo tomamos dos de ellas. Las fracciones. Los términos de una fracción, como ya sabemos, son el numerador y el denominador. El denominador nos indica el número de partes iguales en las que está dividida nuestra unidad o nuestro entero. Y el numerador nos indica el número de partes que se toman de la unidad, como en el ejemplo. Tenemos ahí una unidad que está dividida en seis partes iguales, de las cuales sólo vamos a tomar una. Entonces nuestra fracción se lee un sexto. Uno representa el numerador y seis el denominador. Dos fracciones son equivalentes cuando representan la misma parte de la unidad. Ahí tenemos que dos docentes a vos es equivalente a un sexto, ya que ambas fracciones representan la misma cantidad de la unidad. Bueno, ahora sí, la actividad de desafíos matemáticos. Escribe en tu cuaderno el siguiente título, número fraccionario. Anota la siguiente información en tu cuaderno. Si ya les quedó claro lo que es el numerador y el denominador y lo que significa fracción, pues no es necesario que copien la información anterior, pero si tienen dudas pueden copiar la información que les mencioné anteriormente para que tengan un referente de lo que es fracción. Una fracción puede representarse de diversas maneras, con cifras numéricas, un medio, un cuarto, tres sextos y quince diecinueveavos, mediante superficies, considerando unas figuras geométricas como enteros, que se dividen en partes iguales, de acuerdo con el denominador, y coloreando el número de partes que indica el numerador. Seis octavos y tres octavos. En la recta numérica, donde unos segmentos se toman como unidades y se dividen en el número de partes iguales que se indica el denominador, ahí vemos, la representación de tres fracciones, de cinco cuartos y de seis cuartos, y también de once octavos. Con base en la información anterior, contesta el anexo número cuatro. Ya saben, pueden copiarlo en su cuaderno o contestarlo directamente en el anexo. Ustedes deciden cómo trabajar. Posteriormente, contesta el desafío 20 de las páginas 50 y 51. Estas serían las actividades correspondientes al día de hoy. Me despido de ustedes, no sin antes leerles el mensaje o la frase de la semana. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos que se repiten cada día. A trabajar, mis niños, los quiero mucho. Síganse cuidando.